Fueron 45 minutos de conversación a puertas cerradas. Una cita que se concretó con particular prontitud a menos de una semana de la designación de Carola Rivas como ministra en visita del caso Matute. La magistrada recibió este viernes en el tercer piso de la corte de apelaciones a Alex Matute y al abogado Fernando Sengher. Pese a que se cumplieron recién cuatro días desde que comenzó a trabajar en el caso y aún no se han dado a conocer dirigencias concretas, la familia del joven universitario dio un claro espaldarazo a quien ya es la cuarta jueza a cargo de la emblemática investigación. Su renuncia a la docencia resultó ser una señal clave. No teniendo una obligación legal de hacerlo, renuncia. Entonces eso demuestra la transparencia con la cual va a actuar esta ministra y también la decisión que hoy día sentí con la cual va a operar. Siento que esta vez hay una persona que no solamente va a hacer lo que tiene que hacer, sino que es una persona que yo veo que tiene la decisión real y concreta de establecer las responsabilidades que caben en el caso Matute Jones. Una cita tras la cual no se revelaron mayores detalles. El abogado de la familia solo se limitó a confirmar que existen nuevos informes por parte de la policía de investigaciones, datos que la misma ministra ratificó. Hay nuevos informes de la PDI, quizás son especie de auditoría lo que se hizo antes, y esto tiene que ser evidentemente evaluado. Rivas continuó trabajando bajo el mismo plazo de 30 días de exclusividad. Sin embargo, ya reconoció que podría no ser suficiente este periodo, pese a que en tres días han habido importantes avances. No sé si será suficiente. Sin embargo, les puedo asegurar que el estudio de la causa está bastante adelantado, y como les vuelvo a insistir, no voy a dedicar este mes solamente a leer la causa, sino que en forma paralela a agilizar las diligencias pendientes. En los próximos días, Rivas además se reunirá con el equipo del Servicio Médico Legal que trabaja en la indagatoria. No tengo fecha exacta, pero tiene que ser prontamente. ¿Se va a acudir con el doctor Pusto? No, con el equipo, con parte del equipo técnico que está encargado de la pericia. ¿En Santiago? Ellos van a venir para acá. Reunión breve, pero que al parecer renovó las esperanzas de la familia de llegar a la verdad cuando estamos a tres meses, que se cumplan 15 años de la desaparición de Jorge Matute Jones. ¡Gracias! ¡Gracias!